Este chayotero invitó a especialistas y este güey pensaba que los especialistas en economía le iban a seguir el juego, ¿no? Le iban a seguir la corriente. ¡Oh, sí, mi Leo Zuckerman! ¡Sí, sí, sí, México está jodido! ¡Al contrario! Eso fue lo que comentó López Obrador al respecto y vamos a ver el video en turno, ¿no? Donde, pues, le dieron en el hocico, pues, en plena televisión. Se les ve en la cara, el otro día estaba yo viendo, este, un debate, no debate, una reflexión de un grupo, a ver si la encuentras por ahí, de un economista que estaba diciendo por qué estaban bien las cosas, pues, en el país. Y lo estaba entrevistando Zuckerman, a ver si la encuentras, en las redes. Les digo, yo lo vi en las redes. Y estaba, porque el economista le decía de que, pues, estaba funcionando la economía, ¿no? Y él estaba así, trabado, pues, que por qué tres razones por las que el peso se estaba fortaleciendo. Y el economista decía, bueno, porque el Banco de México subió las tasas antes que en Estados Unidos, actuó bien. Y, segundo, porque hay finanzas sanas. Y, tercero, porque está llegando inversión extranjera y está funcionando el tratado. Y estaba, está así. Pues, fíjense, Leo Zuckerman, le dice el especialista, el financiero, no, pues, mira, estamos a 18.60 el dólar, o sea, el dólar por 18.60 pesotes. Y el güey dice, no, pues, oye, ¿y por qué no a 16? ¿Seis? No, pues, sí, ¿verdad? ¿Y por qué no a 10? ¿O por qué no a 12, como lo agarró el corrupto de Enrique Peña Nieto, verdad? Porque el dólar no estaba a 19 cuando lo agarró AMLO. Estaba a 20 y fracción a 21. Y, y miren, ¿en dónde va? Pero estos güeyes quieren milagros, los corruptos. Hoy en día, México es el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo. Y la competencia de Estados Unidos depende de su alianza con México. Eso no sucedía antes. Y la pregunta es si nosotros tenemos la suficiente imaginación para poder aprovechar estas cosas, ¿no? Entonces, en México estamos mejor que antes, sí, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Sí. Ese es un poco el punto. Yo publiqué un artículo ayer en el Universal sobre la publicación que hará el Coneval en el mes de julio sobre la pobreza de 2022. Y hago un pronóstico. Sí. La pobreza se va a reducir radicalmente en los números comparado con 2020. Y eso va a hacer que mucha gente rasgue las vestiduras de los dos lados del espectro político. Porque los que son, digamos, acérrimos adversarios de la Cuarta Transformación van a decir, eso no es posible. O están esperando que salga un incremento en la pobreza. Pero no va a suceder. Va a salir una reducción en la pobreza. ¿Por qué? Porque estás comparando... La encuesta de ingreso-gasto en los hogares se levantó entre julio y octubre de 2020. Justo a la salida del confinamiento, donde tenías tú dos millones de gente sin... Es un tema aritmético, digamos. Bueno, pero no es solamente aritmético. Porque hay razones detrás de la recuperación de los ingresos. Los mexicanos hoy en día tienen ingresos más altos. Sí, sí, sí. Porque la popular presidencia está relacionada sobre todo con los ingresos de la gente. Y tiene ingresos más altos. Los salarios son más altos hoy en día que antes en México. Punto. Las transferencias públicas también. Y las remesas también. Porque estamos en el vecindario correcto. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para aprovechar todavía eso de una manera más cabal para que podamos entonces sí enfrentar los riesgos que existen efectivamente en Europa, en Asia, en América Latina y en otros lados? México tiene una... ¿Por qué está fuerte el peso en México? Bueno, yo creo que son tres razones. Sí. Una, porque hay un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos. Y ese diferencial lo incrementamos antes. Sí. Que la FED empusiera a subir estas tasas. Segunda, lo que sea blanca. Porque tenemos finanzas públicas relativamente sanas. No son extraordinarias, pero son mejores que la de todos los demás. Y todo el mundo. Bueno, pues eso nos hace distintos. Sí. Y tercero, estamos en el vecindario correcto. Y eso te lleva a tener más exportaciones, más agrícola, más inversión. A pesar de que no la quieras. Más seguros. Más seguros y más remesas. Bueno, pues obviamente. Sí, hay mucha oferta de dólares. Si en México estuvieramos haciendo las cosas realmente bien, el peso estaría en 17.50. Sí, sí. No, bueno. Deja el peso. A mí lo que me preocupa es el crecimiento económico. Ambas cosas, Leo. O sea, finalmente este año, el año pasado, crecimos al 3%, sorprendentemente. Porque se había pronosticado 2%. Pero como está el tema del near shoring, el friend shoring y toda esta cosa, como están invirtiendo. De verdad, no es broma. Sí podríamos estar creciendo al 4 o 5%. Y tendrías un peso más fuerte, ¿no? Y un peso más fuerte. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, pero es una pregunta de largo plazo. Sí. Eso. O sea, estamos dispuestos a hacer lo que se requiere. Vean nomás los especialistas, ¿no? Decían, hombre, el año pasado. No, va a crecer México si alcaza el 2%. Al 3, mi banda. Pasadito de 3. Ellos mismos lo están aceptando. Leo Shuckerman lo está diciendo. Que creceremos más arriba del 4. Pero, ¿por qué no se doblan y se ponen de 4 de una vez los chayoteros? Ya, para que acepten que con la 4T, mi banda, con la 4T nos está yendo mejor. Por lo menos nos está yendo mejor que con estos corruptos de Calderón, Fox, Peña, Salinas, Cedillo. Sobre todo el méndigo corrupto de Cedillo. Que, aparte de toda la méndiga devaluación, la infracción tremenda que tuvimos en su sexenio. El fobaproazo, ¿no? De verdad, qué miserables. Nos está yendo mejor, pero haga entender usted a los necios.